Alerta Chiapas le informó del secuestro de los hijos de la presidenta municipal de Mitontic, Maruca Méndez, a manos de un comando armado la madrugada del 14 de agosto, de quienes posteriormente circuló un video donde están armados y violentados en la comunidad Doxinam. Este 15 de agosto en redes sociales se mostró un nuevo video donde están sentados y son atendidos con refrescos. El secuestro se originó luego de que el 8 de agosto se perpetrara un robo de más de 5 millones de pesos que entregó el ayuntamiento de Mitontic al tesorero y a pobladores de Doxinam, a quienes los despojaron en el camino. En el nuevo video, los hijos se acusan que su padre tiene dinero y el tesorero pide que se reintegre para que los dejen libres. No, 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 no. En entrevista telefónica con el asesor jurídico del ayuntamiento de Mitontic, negó que el presidente de Usos y Costumbres tenga los más de 5 millones de pesos y que se haya tratado de un autorrobo. Los hijos del presidente están siendo amenazados y sus declaraciones inculpando al papá obviamente son inducidas, pero el presidente ni robó ni tiene nada que ver, el dinero se les entregó y ese robo tiene que ser investigado por la fiscalía, pero que los hijos están siendo secuestrados y torturados se ve y es obvio. En el video, el tesorero pide que el recurso se entregue a más tardar este 16 de agosto por la mañana, por lo que se teme por la integridad de los secuestrados. Alerta Chiapas.